Una flor, todo un universo, flores, flores, alegría, mundo de color, ternura, poesía, belleza, amor, fraternidad, amistad, lealtad, flor, símbolo de los más bellos sentimientos, utopía, en una flor hay toda una simbología infinita, una poética, flores, flores, amor, mujer, sonrisa, amiga, novia, hermana, amante, tía de una piel, madre, esposa, maternidad, frescura, penélope, universo de la mujer, delicadeza, permanencia, naturaleza, color, sodo, luz, sensualidad, manantial bajo el sol, ecología. ¿Cuánto cuesta producir belleza? Jorge Silva, 1985 En las flores nacen flores y mueren flores. Yo salí de las flores como una flor marchita. Porque yo creo que uno es como una flor, debe cuidarse también, al igual que ellas. Mientras que ellas tienen ese color tan lindo, uno está perdiendo, perdiéndolo por culpa de ellas. Entonces pues, yo no sé, yo digo que, eso es una cosa como triste, ¿sí? Ver una flor tan linda y ver que la otra se está acabando, lo mismo. Pero yo digo que la mayoría de empresarios, a ellos les importa es cuidar sus flores, pero no las otras. Sí, ellas salen todas lindas, ellas se cultivan lindas y así mismo se mandan. Sí, ellas son lindas y yo creo que, al igual que uno cuando comienza a vivir, con sus colores, con su vida por delante y todo, y un resto de cosas. Mientras que ya después, ya no, ya todo se acaba. Entonces pues, yo digo, debería ser ambas cosas iguales, que la flor siga linda y la mujer también. Lo que pasa es que la flor sigue linda, pero la mujer se marchita. Entonces uno está dando la vida por las flores. Las flores se exportan a cambio de la salud de los trabajadores. Mientras la empresa se enriquece, los trabajadores se intoxican. Mientras la empresa se enriquece, los trabajadores se intoxican. ¡Viva la toma en agencia oficiosa! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la toma en agencia oficiosa! ¡Viva! ¡Viva! Amanece. El día 28 de enero de 1987, a las 7 de la madrugada, muere Jorge Silva, a la edad de 46 años, cineasta del nuevo cine de América Latina y autor de esta película, quebrantada su salud por las presiones a que fue sometido en su lucha por mostrar de nuestro pueblo su verdadero rostro. Marta Rodríguez de Silva, su compañera.